Gigante ha seleccionado grandes colecciones con lo mejor de la música ahora en Compact Disc. Sinfonías, Soul, Grandes Intérpretes y otras colecciones con 4 o 5 Compact Disc al precio compacto de 69.90 nuevos pesos. Suena bien, ¿verdad? Solo en Gigante las grandes colecciones a precios siempre bajos y ahora más.